La primavera es un momento del año donde a uno le dan ganas de enamorarse, ¿no? Es la época. Siempre se dice que es la época, ¿no? Florece todo. Del amor, todo florece, pero los astros también hablan de la primavera. Y es por eso que nos vamos a poner en contacto en este momento con Joves Fernández, astrólogo número uno, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, con ganas de saludarlos. Hace rato que nos hablábamos y recién me dieron ganas de ir al programa, de ponerme a surfear. Viste que Mendoza es perfecta y solo le falta mar. Ustedes lograron meterle mar y la tabla de surf. Nos las rebuscamos como sea. Cuando quieras te esperamos. Sí, yo a vos ya te debo el desafío de boxeo que te vi ahí, que tuviste con la mano, así que lo debemos boxeo y surf. Listo, hacemos el doblete. Cuando quieras, Joves. Bueno, lo decíamos, ¿no? A la primavera se habla tanto del amor en esta época, pero bueno, depende cómo cada signo encara este momento del año, ¿no? Y sí, estamos atravesando, nada es casual, obviamente, en la astrología, estamos atravesando el signo de Libra. Libra que está restido por Venus tiene que ver con el amor, tiene que ver con el compartir. Viste que Libra es la balanza y uno siempre cree que Libra es equilibrado. No, Libra es la búsqueda del equilibrio. Por eso Libra tiene que ver con la primavera, tiene que ver con esto, con lo que a todos nos pasa esto, de los perfumes, el ramito de fresia, los jazmines. Bueno, ni hablar en Mendoza, cómo empieza a florecer todos los viñedos, esa sensación de que el verano está golpeando la puerta. Y obviamente hay signos que son como, que les encanta la primavera, que disfrutan, que se enamoran, y otros que viste que la alergia, no solamente una alergia, cuando uno tiene alergia, no solamente por el polen o por el polvo. Hay gente que también le tiene alergia al amor, y eso hay que hablarlos. Mirá, no sabía que existía la alergia al amor. ¿Y cuáles son? Hay signos que son como más, que les gusta el amor, que les encanta enamorarse, y signos que lo ven como, más como una carga, como una mochila, como algo lindo. Entonces, si querés, podemos empezar a pimponear con los signos. Ahí teníamos en la mesa, Géminis y Arias teníamos ahí. Sí, tuve una memoria, muy bien. Qué memorioso. Sí, me acuerdo. Bueno, Géminis y Arias son dos signos que, primero, que reciben a la primavera y al amor con los brazos abiertos. Son dos signos que les encanta compartir, abrazar, sentir. Los signos del fuego, que son Arias, Sagitario y Leo, y los signos de aire, que son Acuario, Géminis y Libra, están como recontra predispuestos al amor. Son los seis signos que están más abiertos al amor, no solamente al amor a nivel relación mano a mano, pero también al amor de familia, de amigos, de compartir, de la juntada, del asadito, de la peña, de los momentos. Sobre todo, Géminis, que es fanático de las amistades, Géminis Arqueo por Mercurio, le gusta como amar a mucha gente. Por eso Géminis tiene mala fama. Dicen, no, son todos los medios infieles. No, aman a muchas personas, no que son infieles. Entonces, ahí vamos a defenderlo. Tenemos mucho amor para dar. A nuestro conductor, vamos a defenderlo. No es infieles, curioso. Bueno, dale. Sigue así la definición que vamos a hacer. Somos Géminianos. Y después tenés a los signos de fuego, como Arias, como Sagitario y como Leo, que son puro corazón. Los signos de fuego son los que más demuestran su amor. Entonces, en la primavera van a ver a Sagitario, a Arias y a Leo como con un exceso de energía. Van a ver esa gente que el día les rinde el doble, tiene más energía. A vos te debe pasar que te levantás con una sonrisa, con ganas. Los signos de fuego y de aire son los más sensibles a la primavera. Los signos de tierra y de agua, sobre todo la tierra. La tierra, que es Capricornio, Virgo y Tauro, pero sobre todo Capricornio y Virgo, esto de la primavera, y mirá, a mí me da alergia, llueve mucho. La verdad es que Capricornio y Virgo son más invierno-verano. Esta cosa medio tibia de la primavera no me va. Por eso Capricornio y Virgo no disfrutan tanto la primavera. Tauro sí, porque Tauro está regido por Venus y también tiene que ver con el placer. Vemos, Tauro comparte regente con Libra, que es Venus, así que hay un placer taurino en la primavera. Y los signos de agua, tanto Scorpio como Cáncer, como Pisces. Pisces es un romántico empedernido y Cáncer también. Pero Scorpio, Scorpio más del invierno, cucharita en casa, que sofre el sonda y nos encerramos a una buena sienta. Me encanta. Yo hay que, por ejemplo, puntualmente con nosotros, ¿qué signos crees que son más compatibles en esta época? ¿O es siempre en el año los mismos signos que son compatibles? Quizás ahora con el calorcito decís, bueno, con Aries o con Géminis podrían orientarse para este lado, o son más compatibles con estos signos, en este sentido. Bueno, cuando llega el momento de la primavera, es realmente esta sensación que nos pasa a todos del pavo real. Como que estamos todos en una sensación de demostrarnos, de salir a caminar, hasta en la ropa. O sea, los hombres con bermudas, con remera, con musculosa, las chicas con polleritas. Es como que hay una exacerbación de lo físico, que eso a los signos de aire y de fuego les encanta. Por eso, esta temporada, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, es ideal para que se enamoren la gente de Sagitario, de Leo, de Aries, de Géminis, de Libra y de Acuario. Son los seis signos que están más predispuestos a recibir desde propuestas amorosas, un ramo de flores anónimo, alguna historia pasajera, porque ellos están permeables a eso. Son los seis signos que más están a punto de vivir una historia de amor. En el caso de Géminis, a mí, o sea, Sagitario, por ejemplo, para Géminis es un gran momento. Para Géminis, Sagitario. Bien, ¿qué mes era Sagitario? ¿Conocés a alguien de Sagitario? ¿Qué mes es? Sagitario es entre noviembre y diciembre, entre el 22-23 de noviembre y el 22-23 de diciembre. Bueno, voy a buscar, tengo que hacer un raconto. Se busca, se busca. Un resumen. Y para los arianos, ya que preguntamos por el signo de nosotros, ¿qué onda con Aries? ¿Por dónde pueden buscar? Aries lo que tiene es que Aries todo el tiempo es muy avasallante. Es un signo que es como muy impulsivo, como muy ir al frente, como de tener poca paciencia. ¿Viste que Aries es el carnero? Y el carnero tiene, viene como los fornos para adentro y va y pega y pega y pega y no ve a qué le pegó. Por eso Aries es impulsivo y avasallante. Entonces, Aries lo que tiene que hacer en este periodo, que es el periodo que te propone como ir al frente, pero Aries tiene que tomarse una pausa y pensar, algo que le cuesta mucho hacer a Aries. Viste que Aries primero dice que sí y después de cómo lo resuelve. Sí. De verdad, queriendo. Bueno, es momento, es momento de hacerlo al revés, es momento de pensar y después decidir. Porque si no, después Aries se las manda y dice, pero ¿cómo no la vi antes? Porque no lo pensaste. Entonces, hay que, el momento de este semestre, o estos cuatro meses que nos quedan del 20 a 22, para Aries el consejito sería ese, sería pensar un poquito antes de hacer las cosas, porque si no, después no nos quejemos. Gracias por el consejito. Te digo que me viene al pelo. Muy bien. Yo, la verdad que siempre es súper ameno charlar con vos, te agradecemos muchísimo. Te esperamos en Mendoza cuando quieras y te mandamos un beso gigante. Gracias. Te queremos tener, gracias. Bueno, les mandamos un beso grande a todos y bueno, prepárense. Vamos a ver seguramente para cómo arranca el 20 a 23 cada signo, porque el 20 a 23, y esto te lo digo a vos, es el año de Aries. ¡Vamos! Cada año tiene como un favorito. Este 20 a 22 fue Pisis, por eso a todos nos pasó, Pisis es el último signo del Zodíaco, por eso a todos nos pasó esto de que fue como una cicatrización emocional de todo lo que nos pasó, nos dejó la pandemia, todos empezamos a dejar atrás el barbijo, ya nos vacunamos, la pandemia empieza a ser algo del pasado. Pisis cierra esta etapa. ¿Para qué? Para que el 20 a 23 se abra una nueva etapa. ¿Quién abre etapas? El primer signo del Zodíaco, Aries. 20 a 23 arrancamos todos con energía renovada. Esto es buenísimo para vos que sos de Aries, pero para todos los televidentes también es un momento en el 20 a 23 de arrancar, de iniciar, es el momento. Aprovechen estos meses que quedan del 20 a 22 para cerrar etapas, y en el 20 a 23 se mudan, se casan, se separan, encargan esa relación que está dando vueltas. El 20 a 23 es un año para tomar decisiones. ¡Nos casamos, Aries! Zoe, un beso grande. Muchísimas gracias. Gracias, Zoe, te queremos. Un beso grande, chicos. Un placer hablar con ustedes.